... Queremos saludar esta iniciativa de señalizar y otorgar protección con el escudo azul de Naciones Unidas. Este sello que hoy ponemos es un sello simbólico, emblemático. Este sitio va a estar protegido por las Naciones Unidas. Esto se está haciendo, como bien dijo anteriormente el Ministro, en todo el país. Y se está haciendo a nivel mundial. Y cada día todos nosotros tenemos que hacer acciones y gestos concretos para que la historia no se diluya... ...y al contrario, quede preservada para todos los tiempos por venir.